¡Suscríbete al canal! Estamos comprometidos con la información, es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia, el resultado está a la vista, gracias por su preferencia, versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Ya con Chipichipi, los primeros ya frentes fríos de la temporada. Y bueno, pues nos da mucho gusto esta noche saludarlos y tenemos aquí a una invitada, créanme la verdad, de lujo, pocas veces tenemos personalidades de este tipo. Así que me da mucho gusto presentarles a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, que nos acompaña esta noche aquí en Polaca, a la Veracruzana. Buenas noches, magistrada. Muy buenas noches, José, estimados amigos, gracias por la invitación. Y bueno, pues también le agradecemos su presencia a Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes, también director general del Semanario Impreso Formato 7, también director general de Formato 7.com, que junto con versiones.com.mx, además de otros portales, transmiten Polaca a la Veracruzana. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Pepe, Ray, buenas noches. Buenas noches, Magistrada, buenas noches. Es un honor. Muy buenas noches, amigo. Gracias por estar aquí. También le agradecemos, como siempre, la presencia del destacado columnista Raimundo Jiménez, autor de la columna Al Pie de la Letra. Buenas noches, Ray. Pepe, buenas noches, Manuel. Buenas noches, Magistrada. Es un gusto tenerla aquí en el estudio con nosotros y yo pensé que iba a llegar con el violonchelo. Pues fíjese que lástima que dejé mi violonchelo por ir a un tribunal. Yo creo en la justicia, pero no creo en los operadores jurídicos. Gracias por la invitación. Y bueno, al contrario, gracias a usted por acompañarnos. Y el comentario que hace Raimundo Jiménez es con respecto a que la Magistrada Yolanda Cecilia, aparte de tener un amplio currículum en la materia jurídica, también estudió música y música clásica. Entonces, bueno, lamenta, lo acaba de decir, dejar lo más excelso de las artes por llegar ahí a un área, bueno, un tribunal, un espacio muy complicado en lo político. Pero bueno, antes de continuar, yo quisiera leer el currículum, al menos una síntesis curricular de la Magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros. Ella obtuvo la licenciatura en Derecho con mención honorífica, ¿sí? Por la Facultad de Derecho de la Universidad Varacruzana. Obtuvo el grado de maestra de Derecho Privado, Civil y Mercantil con excelencia académica como mejor promedio de su generación. Órale, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en coordinación con la Universidad Cristóbal Colón, obteniendo los reconocimientos Torrente Viver y Remes Ripoll por su brillante trayectoria académica. Es máster en Derechos Fundamentales, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminología por la Universitat de Girona, España. O de Girona, España, ¿no? Girona. Diplomada en Derecho Notarial, Derecho Social y Económico, Derecho Fiscal, Derecho Procesal Penal y en Juicios Orales en la University California Western of Law. También es doctorando por la Universidad de Jalapa, donde obtuvo mérito académico como mejor promedio de 10 en su generación. Por eso me estoy permitiendo leer su currículum, porque es interesante para que vea usted la calidad, el perfil de la invitada. Bueno, la magistrada Yolanda Cecilia también ha recibido reconocimientos otorgados por el Gobierno del Estado de Veracruz, Federación de Colegios, Barrios y Asociaciones de Abogados, también del Estado, también de la Barra de Abogados de Jalapa, por el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Gobierno, con motivo del Día Internacional de la Mujer por su destacada labor en el campo de la impartición de justicia en el máximo tribunal veracruzano. Catedrática de Derecho Civil, Mercantil y Práctica Forense Civil y Mercantil en el Instituto de Formación, Capacitación, Especialización y Actualización del Poder Judicial en la Universidad Villarrica, Facultad de Derecho de la UB, en los grupos de alto rendimiento, Sistema de Enseñanza Abierta y Centro Mexicano de Estudios de Postgrado. La magistrada Yolanda Cecilia forma parte del Padrón Nacional de Docentes de Calidad de la Asociación Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana y de la Agencia Española de Cooperación Internacional dentro del proyecto denominado Fortalecimiento de la Educación Judicial de los Servidores Públicos de México. Articulista en revistas especializadas y recientemente publicó su libro La Prescripción Negativa o Liberatoria de los Antecedentes Penales y la Reincidencia. Ingresó al Poder Judicial el 10 de enero de 1972 y ha laborado en 16 juzgados y empezó desde abajo, déjeme decirle, empezó como escribiente, después juez municipal A y B, posteriormente secretaria de acuerdos en juzgados penales y civiles, fue también juez de primera instancia en la materia civil y penal, visitadora judicial, magistrada supernumeraria y actualmente magistrada numeraria adscrita a la sexta sala civil. En concurrencia competitiva obtuvo el Premio Nacional al Mérito Judicial otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compitiendo con magistrados y jueces de toda la República. Oye Pepe, pues con razón, ahora entiendo y comprendo esa célebre frase que alguna vez dijo, de que ahora cualquier pendejo es magistrado. Oye, esa frase la hizo famosísima, ¿eh? Pues mire. Y no solamente en México, ¿eh? Todo el mundo. Trascendió en todo el continente. Así es, el ministro Mariano Azuela me dice, oye, me preguntaron por ti en Argentina, en Colombia, en Perú. Y digo, bueno, qué padre que se haga famosa el buen hablar del veracruzano. Por eso le preguntaba de dónde era. Yo suponía que era albaradeña. No. Y de dos sorpresas jalapeña. Soy jalapeña, pero he trabajado mucho en distritos judiciales. Por ejemplo, en Veracruz estuve en el primero, en el segundo, en el cuarto, en el sexto. En Tuzpan, en Poza Rica, en Coatzacoalcos, lugares donde se domina muy bien el español. Y bueno, uno de los motivos, bueno, hay muchos motivos por haber invitado a la magistrada Yolanda Cecilia Castaneda Palmeros. Y bueno, hablar de la impartición de la justicia, ha habido cuestionamientos, ¿no? De ahora de siempre, el tema de la corrupción siempre está latente. Y la magistrada Yolanda Cecilia siempre, desde que yo la conozco, siempre ha estado poniendo el dedo en el renglón, siempre cuestionando, siempre criticando los actos de corrupción, no de todos, pero sí de algunos jueces, de algunos magistrados. Así es. Y mire, yo pocas veces digo esto, pero en su caso, que es un caso excepcional, yo la conozco como una mujer honesta. Gracias. En serio. Y también, otro de los motivos por los que hemos invitado, y también de eso vamos a hablar a lo largo del programa, es el hecho de que, bueno, ella ha manifestado abiertamente su aspiración a presidir el Tribunal Superior de Justicia del Estado, porque bueno, ya se le cumple el periodo Alberto Sosa, su segundo periodo, ¿no? Así es. En diciembre, y bueno, por eso y otros motivos más, le hemos invitado esta noche, magistrada, y bueno, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. A mí me da mucho gusto, Pepe, compartir este momento con ustedes. Y mire, como primer aspecto, yo lo que deseo es un mejoramiento de la impartición de justicia. Yo pretendo que cuando un justiciable tenga un asunto en el Poder Judicial del Estado, tenga la seguridad que va a recaer una sentencia justa. Como usted decía que tengo fama de honrada, mire, son los valores que me inculcaron en mi familia. Yo provengo de una familia dedicada a la música clásica, mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo, y nos inculcaron que nosotros hacemos música no para volvernos ricos, sino por el alimento espiritual. ¿Por amor al arte? Por amor al arte, porque precisamente aquí en México, lamentablemente lo que es el arte, el deporte, pues no están bien remunerados, la ciencia tampoco. En este caso, yo estuve trabajando en la Orquesta Sinfónica de Jalapa a los 16 años, y cuando se inauguran los cursos de la universidad, está un maestro, en paz descanse, mi querido maestro Víctor Manuel Hernández Flores, y me ve en clase al otro día, y me dice, eres la chica de la sinfónica. Le digo, sí maestro, y estás en el cuadro de honor. Le digo, sí maestro, por cierto, estaba en el cuadro de honor con el gobernador electo. En ese momento compartíamos el cuadro de honor. El actual gobernador electo. Así es. Así es. Y dice, bueno, ¿y vas a ser músico o abogado? Digo, pues las dos cosas. Y, pues, ¿qué respuesta puede uno dar a los 18 años, verdad? Dice, pues es que te tienes que decidir por una de ellas, porque las mujeres son muy celosas. Y si tú quieres dedicarte a las dos, te van a abandonar ambas. Y digo, bueno, pues es que en la orquesta recibo un salario. Y dice, ¿te gustaría ingresar al Poder Judicial? Pues sí. Pues fui y presenté examen con veintitantas personas. Y a mí me dieron la plaza de escribiente. Y para mí sí fue un cambio totalmente radical el haber estado en los escenarios de teatros, entre ellos Bellas Artes, sin que suene a jactancia, y de pronto ir a la sala de detenidos del Hospital Civil a tomar declaración y estar ahí escribiendo y con un olor de aquellos que qué bárbaro. O a neumología en el cerro, hasta el fondo. Y sí, fue terrible. Y sobre todo que yo no podía decirle al director de la orquesta, oiga, yo ya no voy a estar, porque sentía que se me partía el corazón. Y le dije a mi papá, oye, avísale al director que ya no voy a ir. Y dice el director, no me haga eso. Yo he tramitado una beca para que se vaya a hacer un performance a Colonia Alemania. En ese momento fue el momento de decisión de mi vida. Si regresar a la orquesta sinfónica o quedarme en el juzgado primero de primera instancia de aquí de Galapa. Soy una persona que cree en la justicia. Soy idealista. Tengo la sensibilidad del músico, pero también tengo el conocimiento jurídico, la trayectoria, como para tratar de que se mejore la impartición de justicia. Porque los operadores jurídicos deben de actuar con eficiencia, con probidad y sobre todo con algo que se ha perdido, que es la ética judicial. Magistrada, a tantos años de distancia, ¿valió la pena la decisión? Y fíjese usted que no lo sé. No lo sé. Porque me ha tocado vivir, subirme a un taxi y decir, me llevo al Palacio de Justicia y la respuesta siempre es, dirá usted de injusticia. Y luego me pregunta el taxista, ¿y usted ahí trabaja? Le digo, no, yo no ahí voy. Sí, ya da pena decir, sí, ahí trabajo. Y como les gusta estar platicando, entonces, ¿a qué viene? No, pues es que yo vendo ropa. Que, por cierto, ni le permiten la entrada a los vendedores, pero algo tengo que decir. Voy a ver a un magistrado porque le llevo una lana. ¿Eh? Voy a ver a un magistrado que le llevo un billete. Ah, bueno. Estaría bien, ¿verdad? No, pero es un contraste bárbaro. La parte de la sensibilidad interna de la música. Así es. Con la realidad de la cuestión judicial, ¿no? Bueno, pero todo se puede mejorar. Todos recibimos un salario y el que sienta que no le alcanza, bueno, hay actividades lucrativas como es el comercio. Sí. Siempre lo he sostenido y mi hijo que es abogado dice, es que no se estudia derecho para hacer dinero, se estudia para impartir justicia. Y, bueno, es un punto de vista idealista que yo creo que heredó de la familia. Los valores, qué bueno. Oiga, ¿y no le complicó mucho su crecimiento profesional en el poder judicial, su condición de ser mujer? Oh, sí. Además de ser mujer, ser madre. Mire, hubo, por ejemplo, un juez que yo era secretaria de acuerdos en ese momento, dice, yo quiero un secretario, un varón. Yo no quiero una señora y menos embarazada. Yo quiero que me acompañe el secretario, pues, a tomarnos una copa o algo. Y, bueno, en la señora esta, pues, no se puede. Y, pues, así andaba, este, realizando diligencias, pues, de embargo, de desalojo, este, al grado de que cuando mis hijos llegaron a la preparatoria, habían recorrido 14 escuelas, porque anduve jalando a mis dos hijos. Luego a mí me tocó ser la primer mujer juez en Coatzacoalcos. En ese momento yo estaba muy joven, no me conocían, no sabía quién era yo, pero cuando les llegó la información que iba una mujer... ¿En los 70s? 79, más o menos. Dijeron, no, no la queremos. Es mujer. No vamos a poder trabajar con ella, porque con un varón lo podemos llevar a algún lugar, para laticar con él. Este... Llevarle una chica. Y con una mujer, pues, no. Y incluso llegaron a decirme, oiga, pues, es que usted es mujer. Digo, bueno, ¿y qué quieren que haga? ¿Y con esa fama que tienen las mujeres de que son muy honestas? Pues, mire usted, yo no sé las demás, yo sí soy honesta, honrada, y además considero tener la eficiencia, la eficacia que se requiere para impartir justicia. Pero, como hace rato decía Pepe, que una de mis aspiraciones es la presidencia. Mire, yo comencé desde el lugar más modesto, que es describiente. Sería culminar una carrera judicial. Pero esto me ha enfrentado a muchos desprestigios. Ha habido gente que se ha dedicado a inventar falsedades, no tan solo de mi persona, sino de mi familia. Que llega uno a pensar, ¿vale la pena luchar y exponer al escarnio público, a los seres que uno más quiere? ¿Vale la pena? Vaya, a mí se me hace muy sucio, y sobre todo proveniente de un varón, que se solace en imputar hechos falsos. Han sido un desprestigio asqueroso. Que vaya, por respeto al público, no me atrevo a repetirlo. Pero lamentablemente es parte de nuestro mundo de la política. Este cargo al que usted aspira es un cargo político. Tiene usted razón. Pero además hay muchos intereses. Hay muchos intereses, pero bueno. Y usted la busca desde una base sólida de preparación y de carrera. Que creo que no lo hay, aparte de usted, en el grupo de magistrados, ¿no? Entonces, ¿cómo compiten con usted? De manera asquerosa, ¿no? Inventando imputaciones falsas. Pero que finalmente sí constituyen un escarnio, porque yo soy madre y soy abuela. Soy una mujer viuda. Yo no tengo la culpa del que fue mi esposo se haya muerto. Pues eso da pie para que hablen de mí. Que hagan comentarios, ¿no? Malsanos. Malsanos, así es. Oiga, no es la primera vez que usted, magistrada, aspira a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Yo recuerdo que en otras ocasiones ha aspirado. Y lamentablemente se queda a un paso, tal vez, de llegar. A mí me da la impresión, y usted me corregirá o me dirá si estoy en lo correcto o no, me da la impresión que los que votan, creo que son unos integrantes del pleno, ¿verdad? Es un mini pleno. Mini pleno, sí, que ustedes han peleado, han pugnado para que sea más amplio el pleno. Para que seamos todos, como su nombre lo indica. ¿Cuántos son los integrantes de ese mini pleno, por cierto? Son el presidente de cada una de las salas. En ese momento ya son nueve salas, con la sala de lo familiar, que por cierto, eso es mi tesis doctoral, porque yo propongo la impartición de justicia en materia familiar sin generar mayor burocracia. Esto es que los tribunales que ya existen se dividan entre la impartición de justicia en materia civil de lo patrimonial con lo familiar. O sea, que se especialicen. Pero precisamente mi tesis es la especialización en esa materia. No nada más como el que se dice, ahora me voy a vestir de azul o de verde. No se trata de decir, ah, tú ahora eres juez de lo familiar. Hay que hacer previamente una serie de cursos para estar capacitado para atender un renglón tan importante como es la familia. Oiga, concluyo mi pregunta. A mí me da la impresión, y usted me corregirá, que estas veces anteriores en que usted ha aspirado a presidir el Tribunal Superior de Justicia y que, bueno, no se ha concretado esta aspiración, me da la impresión de que los integrantes del pleno le tienen miedo a usted, pero por ser una mujer honesta. Dicen, si le elegimos a ella, se nos cae el negocio. O sea, ¿será así? Pues mire, usted dijo Einstein... ¿Me da la impresión? Dijo Einstein que la honradez es un estorbo. No quiero pensar eso. No quiero llegar a concluir que vivimos en un mundo tan material, tan deshumanizado, que todo se vea con el signo de pesos. Soy todavía idealista, pero la elección de presidente no es una elección democrática porque no participamos todos, nada más el presidente de cada una de las salas. O sea, acá serán nueve los que tengan derecho a votar. Sin embargo, todos los demás somos como el convidado de piedra porque hasta eso hay que ir primero a ser presidente de la sala para poder acceder al minipleno. Eso fue una idea de don Julio Patiño. Que en paz descanse. Bueno, en paz descanse. Él dijo que era más fácil controlar un grupito que a toda la bola de... Dijo una palabra jarocha, ¿verdad? Porque no voy a repetir. Y bueno, ahora estamos en esas condiciones. Pero yo en primer término lo que sí quiero es ese mejoramiento de la impartición de justicia. Ya la gente ya no aguanta más impunidad. Yo que soy pueblo y oigo desde las señoras del súper cómo la gente ya está viviendo una verdadera psicosis. Es más, ahora que venía para el programa me dicen es que no debería de aceptar... La señora que me ayuda dice no debería de aceptar invitaciones en la noche. Dice porque está muy peligroso todo. Es cierto eso. Y pues tiene razón. Dice en la mañana fueron a tirar un cadáver ahí enfrente de la casa. Ah, caramba. En banderilla. Ah, caramba. Y yo pues... Hoy martes fue eso. Sí. Ah, caramba. Qué terrible. Sí, asaltaron a un joven que venía regresando de Estados Unidos. Al parecer traía dinero y pues se les hizo fácil. Caramba. Pero lamentablemente es el pan de todos los días, ¿no? Todos los días. Y lo peor es que ya perdimos la capacidad de asombro. Ya lo vemos como algo natural. Ya solamente cuando hay demasiadas personas que pierden la vida, entonces sí, porque ya son varios, pero cuando es uno o dos personas... Ah, y todavía con el aquello de que... Adivinar cómo se portaba. Criminalizan a la víctima. Así es. Lo mismo ocurre en los casos de los delitos sexuales. No, pues es que la mujer era provocativa. Ahora con los sacerdotes también, ¿no? Ay, también. Bueno, mire, yo soy creyente, creo en... ¿Este católica? Creo en un Dios todopoderoso, pero como acá los operadores jurídicos, creo en la justicia, pero no los operadores jurídicos. Sí, profeso la religión católica porque es la que me inculcaron mis padres. Entonces, y a estas alturas del partido, pues yo ya no voy a cambiar ni de sexo, ni de partido, ni de religión. Ya porque ya estamos en los últimos momentos del segundo tiempo, ya no estar cambiando, no. A estas alturas ya no. Pues está muy interesante la charla, en verdad, con la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros. Y bueno, pues cuando son las ocho de la noche con... Las ocho. Las nueve de la noche con veintiocho. Nueve, veintiocho. Vamos a hacer una pausa. Estamos transmitiendo en vivo aquí en Polaca a la Veracruzana. No se desconecte. No se desconecte. Gracias por ver el video. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garcias. Solo accesa a la siguiente dirección, www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. ¡Gracias! 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 Bueno, que sigue con nosotros aquí en Polacala Veracruzana y estamos en una charla muy interesante con la magistrada Yolanda Cecilia Castañedo Palmeros, magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Ella, como lo decíamos en principio de este programa, aspira a presidir ese tribunal. Y bueno, durante el corte comercial nos hablaba allí de unas propuestas, traer propuestas, o sea, no como otros aspirantes, ¿verdad? Que ni propuestas tiene. Y mire, yo tengo más de 30 propuestas. ¿En serio? ¿30? ¿Más de 30? Claro. Es todo un proyecto de trabajo para mí. Así es. En primer lugar comienzo diciendo que es inaplazable que el pueblo de Veracruz recobre la confianza en la impartición de justicia. Que la actuación de los servidores judiciales se rija estrictamente por la honradez, la eficacia, la eficiencia y la ética judicial. El respeto a la carrera judicial. Que la noble función de impartir justicia no permite la improvisación. Que los asentos del Poder Judicial se deben hacer por examen de oposición transparente y desvinculado de padrinazgos y recomendaciones. Que deberá ser el nombramiento de magistrados de una terna, en donde el Congreso tenga la oportunidad de designar al candidato más idóneo. O sea, no una designación directa es fulano de tal. No. Una terna. Los integrantes del Consejo de la Judicatura y los visitadores llevan a cabo su función de vigilancia en lugar de permanecer en su oficina sin hacer nada. Que los cambios, nombramientos de los jueces se hagan escuchando a los magistrados integrantes de la sala. ¿Quién puede saber más la actuación de los jueces si no los que estamos todos los días resolviendo los recursos de apelación? Porque se hacen cambios que en ocasiones sí son injustos. Este, aquí se ha llevado una forma de asignación de los magistrados, conforme el prior in tempus, position in just, primero en tiempo, primero en derecho. Pero yo creo que lo correcto es respetar la experiencia y trayectoria. Porque ocurre lo siguiente. Hay ocasiones que hay magistrados que nunca han estado dentro de la impartición de justicia. Hay otros que tienen toda una trayectoria y se nombraron primero al que viene a aprender, pues se le nombra a él integrante de sala y se deja en la banca al que ya tiene experiencia judicial. Y yo creo que eso, pues no es correcto. Este, otro aspecto que es necesario darle a la función jurisdiccional la importancia que necesita haciendo un análisis exhaustivo de la planta laboral dedicada a la función administrativa y a la jurisdiccional a efecto de lograr la eficiencia y la eficacia. Esto es, el poder judicial se justifica en su existencia por la labor jurisdiccional. La labor administrativa debe ser un mero apoyo a la función de impartir justicia y no al revés. Acá arriba está la función administrativa y la función jurisdiccional abajo. El Consejo de la Judicatura, que por cierto no forma parte del Poder Judicial porque no tiene facultades jurisdiccionales, está encima del Tribunal Superior, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que ahora no es pleno, ahora es mini pleno y que se renueva cada año. Por lo tanto, en lugar de ser el órgano máximo, tiene que ser cambiado cada año, a excepción de que haya una reelección, cuando debe de ser el órgano supremo. El órgano supremo no es el Consejo. El Consejo nada más tiene la función de vigilancia y de administración de los recursos, pero no funciones jurisdiccionales. Ahora, tiene el poder de cambiar a los jueces, de nombrarlos, de cesarlos. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Se debería de escuchar previamente a los magistrados integrantes, en el caso de los jueces penales, bueno, pues los integrantes de las salas penales. Tomar en cuenta la opinión, antes esos cambios, a mí me tocó todavía esa época. En un pleno decían, bueno, vamos a cambiar al juez fulano de tal lugar a tal lugar. Y no faltaba alguien que decía, bueno, no estoy de acuerdo porque no tiene la experiencia suficiente para un juzgado con tanto volumen de trabajo. O al contrario, yo considero que el juez fulano merece estar en un distrito de mayor volumen de trabajo. No voy a decir de importancia, porque todos somos importantes. Pero sí de mayor volumen de asuntos, porque tiene más, está más capacitado, tiene más experiencia. Ahora es a los cambios, a como quieren los señores consejeros. Hay un problema. Hay actividades dentro de los juzgados que desempeñan lo que se llaman meritorios. Los meritorios llegan, no reciben un salario, están a expensas de que alguien les dé alguna gratificación. La solución no es cerrarles la puerta, porque son jóvenes que el día de mañana van a trabajar dentro de la institución y no es una función improvisada, es lo que no se ha entendido. Para mí la solución es nombrar becarios, otorgarles una beca para sus gastos más apremiantes y sabemos que ese semillero de jóvenes el día de mañana va a servir a la institución. Y si sucede, como en mi caso, que yo me he convertido casi en escuelita, porque en mi ponencia han llegado a prepararse gente que ahora engrosa las filas del Poder Judicial Federal, no tan solo como proyectistas, sino también como jueces y hasta magistrados, caray, bueno, si el día de mañana emigran al Poder Judicial Federal, pues qué bueno, ya llevan una preparación, porque lo que se... el trabajo de juzgado no se aprende en las aulas de la facultad. En la facultad se aprende teoría. Por cierto, yo he pugnado mucho en ese aspecto por la materia de práctica forense. Yo di clases de práctica forense civil y mercantil y hacíamos lo que se llama, en técnicas de enseñanza del derecho, los simulacros. Llevaban su máquina de escribir porque no había un taller y ahí se celebraban audiencias. Hacíamos esto, los alumnos, uno era el actor, otro el demandado y otro era el juez. Y se integraban expedientes. Claro, era el grupo de alto rendimiento. Todos esos muchachos en la actualidad están trabajando en tribunales. Entonces, otro aspecto, regularizar la basificación del personal judicial. Por lo siguiente, hay gente que tiene cinco o diez años, claro, empleados oficiales administrativos. Yo no me estoy refiriendo a los empleados de confianza. Esos empleados, pues nunca se van a poder jubilar. Porque siempre están firmando contratos por tres o seis meses. Que desaparezca el minipleno. Es un principio de democracia que todos tengamos derecho al voto. Y como eso, son más de 30 y no quiero abusar de su tiempo y el de su auditorio. Magistrada, ¿cuántos magistrados son en total? ¿Cuál sería el pleno? El pleno son, ahora son nueve salas. Tres por nueve, veintisiete. Sí. Más el presidente, veintiocho. Y varios que están en la banca que yo ya no sé ni cuántos son. Magistrados que no tienen salas. ¿Quién no tiene salas? No integran salas. No tienen ascripción. ¿Cuántos son más o menos? Pues hace un tiempo eran cuatro. Ahora, con eso de que nombraron tres magistrados últimamente, no sé cómo quedó. Porque hasta eso, quien va a las sesiones del minipleno es el presidente de la sala. Y mi compañero, un excelente magistrado, Roberto Armando Martínez Sánchez. Y yo, pues ni nos enteramos. ¿Qué pasó? No sé cuántos magistrados estén en la banca, pero por lo menos que hagan visitas. Porque dice, decía mi mamá, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Raimundo hacía una pregunta durante el corte. Y los televidentes no, por obvias razones, no la vieron y la escucharon. Entonces, ¿podrías retomar la pregunta que le hiciste a la magistrada en el sentido de que si ha recibido amenazas? Ah, sí, le preguntaba si la han intimidado. Sí, mire usted, tan solo el hecho de los insultos. Hace dos días se me emparejó un auto y para esto yo estuve trabajando en juzgados penales. Yo he sufrido persecuciones. A mí me tocó un asunto muy fuerte en Poza Rica. El chacalazo le llamaban, donde varios individuos violaron a una jovencita, pero eran económicamente poderosos. ¿Juniors qué? Juniors. ¿Los porquis de Poza Rica? Más o menos de los años 70. Y en esa época sí tuve amenazas y pues yo vivía en un cuartito, como todos los jueces. Porque, por cierto, a mí me tocó en la época que ganábamos una miseria, que no alcanzaba para tener una vivienda digna. Ganábamos, y toda la gente nos veía así como raros, de que mucho trabajo no había proyectistas, como ahora. Ahora, cada magistrado tiene tres proyectistas. Y muchos dicen, ¿verdad? Y yo no puedo decir fulano, sultano. Nada más se dedican a firmar, son meros firmones. Yo no, yo no soy así. ¿Te se revisa? Yo sí sé, sí, porque me vayan a pasar la renuncia y no me doy cuenta. La renuncia a presidir el tribunal. No, pues a mi trabajo, o me vayan a pasar, debo y pagaré. Ándale. Así es, pero ahora las condiciones han cambiado, el sueldo, sin ser un salario exorbitante. ¿Cuánto gana un juez actualmente? Alrededor de 30 mil pesos. ¿Mensuales? Mensuales. Hay diferentes tipos de jueces, ¿no? Sí, dependiendo la zona geográfica. Pero el sueldo más o menos oscila en eso, entonces. El juez de primera instancia, el juez menor, pues por su cuantía, ese es otro aspecto. Mire usted, en la actualidad ya todos los municipios cuentan con un juez municipal que es titulado, o por lo menos pasante de derecho. Se está desaprovechando esa estructura judicial. Hay que elevar la cuantía de los juzgados municipales, porque ahora ya no tienen trabajo. Si elevamos la cuantía de los juzgados municipales y también la de los menores, pues la primera instancia puede desahogarse y haber más agilidad para cumplir con los postulados del artículo 17 constitucional que establece que la justicia debe de impartirse pronta y expedita. Ando un poco mal de la garganta, disculpa. No te preocupes. Va y tiene agüita, ¿verdad? Sí, muchas gracias. ¿Le damos oportunidad de que tome tantita agua? Bueno, me parece bien. Para que nos siga platicando lo de Poza Rica y después lo que pasó antier, ¿no? Ah, sí. Bueno, con todo gusto. Sí, pues es la lucha por el poder. Y es complicado, ¿no? Una chamba muy complicada. Pues mire usted, yo de plano, y ya que me dijo que puedo hablar con toda libertad. Por supuesto. Claro que sí. Yo hago responsable al señor Alberto Sosa Hernández de cualquier daño en la salud de mi persona o de mis familiares. Desde este momento y ante las cámaras. Si algo me sucede, él y su séquito de seguridad tienen algo que ver. ¿Por qué dice usted? ¿Se ha recibido amenazas, intimidaciones? Yo sé que todos los desprestigios que me están ocasionando provienen de él. Dicho por las personas que incluso están cercanas a él. ¿Se lo han dicho a usted? Sí. ¿Que de él proviene? Sí, sí. Vaya, no se trata de subirse a un ring. Eso es lo que no entiende. Se trata de mejorar la institución. Pero se quiere subir a un ring. Y no es mi pretensión. ¿Y qué razones tendría él para hacer esto? ¿Perdón? ¿Qué razones tendría él para hacer esto? Bueno, pues él quiere una persona que llegue a modo. Él ya no se puede reelegir. Ya no se puede reelegir. Por eso le pregunto. ¿Qué razones? Bueno, yo comenté de que es necesario que en todas las instituciones se haga auditorías. Entonces hay personas que dicen, bueno, van a hacer una auditoría. Esta mujer me va a hacer las cuentas a fondo. ¿Y cómo voy a justificar el yate que tengo? ¿Quién tiene un yate? Pues, ¿de quién estamos hablando? ¿Alberto Sosa? Sí, señor. Pero si en Lerdo no hay mar. Ahora sí. Sorrido de Lerdo, ¿no? Lerdo de Tejada. Ajá. Pero en los lagos, sí. El sueño de un yate. ¿Usted tiene las pruebas? Así es, en Conapesca. Órale. Sí, está registrado. ¿Quién pompo o qué? Como dijera Chico. La rueda de la fortuna. La rueda. Pues yo sabía que era aficionado al béisbol, no a la pesca. Bueno. Es que se pueden llevar a cabo varios deportes, ¿no? Pues es grave lo que está pasando y lo que usted señala, la verdad. Bueno. ¿No es un asunto menor? No es un asunto menor, pero por eso le digo, si hay algún daño en mi persona o en la de mis familiares, lo hago responsable, porque él sí tiene un grupo de seguridad y yo no. No, porque no tengo dinero para pagarlo. Y si lo tuviera, no invertiría en eso, no invertiría en eso. Oiga, ¿la desalienta a continuar en el objetivo que desea? Fíjese usted que sí. A veces digo, vale la pena tanto desgaste, vale la pena exponer la vida, vale la pena deteriorar la salud. A mí sí me desalienta. Y a veces digo, lo que voy a hacer es, ¿saben qué? Ahí está el arpa, yo ya no toco y vive a la corrupción. Y como dijo Raúl Veslasco, y aún hay más. A rato sí, porque es estar contra el mundo. Uno no puede cambiar la conciencia ni las mentalidades de los demás. No puede uno hacer que una persona materialista se convierta en idealista. Eso es una cuestión de cultura y de principios. Y eso surge desde la familia. Oiga, ¿y la alternancia que está por darse en el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado no va a generar condiciones para que también se sané el Poder Judicial? Mire usted que esa es una esperanza que yo tengo. Porque en las arcas, en la época que el gobernador electo estuvo, dejaron dinero. Don Patricio Chirinos no solo no dejó deudas, dejó dinero en las arcas. Dos mil ochocientos millones de pesos. Eso dejó. Yo no tengo la cifra exacta, pero yo sé que dejó dinero. Sí, dejó dinero. Y ahora sí existe dinero. Fue el último gobernador que dejó dinero en las arcas. Sí. Y eso no lo reconocen porque lamentablemente todo el mundo se fija en lo malo, en lo negativo, pero no en lo positivo. Fue el último gobernador que dejó dinero. ¿Y quién era el apoyo en esa época del gobierno? Miguel Ángel Yunes Linares. Para mí es una persona honesta, honorable, y yo espero que de veras pueda cambiar el rumbo de este Estado. Porque a como vamos, vamos, me criticó, me criticaron la palabra, que vamos al inframundo. Bueno, pues ya casi estamos en él, ¿no? Cadáveres todos los días, por todos lados. Pues miren ustedes. Una pobreza generalizada. Pobreza extrema. Sí. Decía una señora, fíjese que mis macetas se las pasan robando. Qué barbaridad. Hasta las macetas, caray. La gente está muy necesitada porque no hay fuentes de trabajo. Y los que tenemos un trabajo como operadores jurídicos, en lugar de estar agradecidos de esa oportunidad, no, todavía fregar más al pueblo. Y a mí me molesta y de veras me enoja porque yo soy pueblo. Oiga, magistrada, recientemente usted declaró que del Fondo de Impartición de la Justicia le prestaron dinero al gobierno del Estado. ¿Cuántos millones, dijo usted? No, mire usted, ahí hay una confusión. Yo no manejé cifras. Ah, no manejó cifras. No. Para poder manejar cifras hace falta hacer una auditoría. Pero una auditoría a fondo. Ahora, se decía que es imposible que pueda prestar más de lo del presupuesto. Pues me dicen que sí se puede a cuenta de otros ejercicios. Pero usted tiene la certeza, la seguridad de que sí le prestaron dinero. No, yo no sé de eso. Mire usted, yo lo que sé es que fui a pedir un préstamo a pensiones del Estado y no me dieron nada. Porque me dijeron que al Poder Judicial no se le presta. Que tiene cinco años que no dan préstamos a los empleados. Y que para lograr un préstamo hay que hacerlo vía sindicato y es de manera excepcional. Entonces, lo que han hecho muchos compañeros es ir a una financiera, me reservo el nombre porque no va a ser un comercial, ¿verdad? Pero es una financiera privada porque cuando necesitan operar a un familiar o al mismo trabajador, no puede gozar de ese beneficio. A los oficiales administrativos se les descuenta más de mil pesos al mes y a los magistrados casi cinco mil pesos mensuales para el Instituto de Pensiones. Sin embargo, los beneficios que otorga, o mejor dicho, que otorgaba el Instituto están suspendidos desde hace cinco años. Y eso es fácil, que alguien vaya al Instituto y diga, soy del Poder Judicial y quiero un préstamo, a ver si se lo dan. Reto al que lo logre. El argumento es que no han entregado el dinero, ¿no? Que no han entregado el dinero. Eso es lo único que yo puedo decir. Ahora, ¿qué le hicieron al dinero? No lo sé. Pues qué problema tan difícil. Usted ha hablado a lo largo del programa de que hay corrupción en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pero bueno, y no generalizando, me imagino. No, 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 no. Tenemos un caso, en el caso de usted, que bueno, que vemos y nos consta que es honesta. No son todos los jueces, no son todos los magistrados. Así es. Pero yo le pregunto de manera directa, bueno, en los casos en que sí se han presentado corrupción, ¿el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández, ha prohijado o ha tolerado la corrupción? Bueno, hay un caso que yo creo que hasta cierto punto es de misoginia. Estuvo una abogada cuatro años en la cárcel, pero es una abogada que no tiene esposo, no tiene padre, que yo sepa hermanos así, este tipo Calimán, no tiene. ¿Por qué? Si no es la única que ha cometido ese tipo de cosas, de delitos. Hay varones que están cometiendo ese tipo de ilícitos y no se les ha hecho nada. ¿Por qué? ¿Qué delito cometió? Pues yo creo que estuvo por peculado. Ah, peculado. Sí. No conozco a fondo la causa penal, pero sí sé que estuvo cuatro años internada en el reclusorio, que fue detenida con lujo de violencia. Es una mujer que no es más allá de 1,50, cuando mucho de estatura, delgadita. No representaba un peligro. Caramba, qué terrible. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Ha sido una charla realmente muy interesante con la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien, repetimos, bueno, pues pretende o aspira a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y bueno, pues le agradecemos mucho su presencia aquí en Polacal de Veracruzana. Y bueno, pues hizo también señalamientos muy serios contra el actual presidente del Tribunal, Alberto Sosa Hernández. Pues ya tenemos allí ya la primicia, la exclusiva y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Pepe y como dijo Raúl Velasco, aún hay más. También le agradecemos a Raúl Velasco, también le agradecemos a Raúl Velasco, gracias Raúl Velasco, gracias Pepe, Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Magistrada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirme. Y miren, si de repente amanezco como el caballo verde parado, ese era un cuento de mi abuela. Dice mi abuela que era un rey que tenía un caballo que lo quería mucho. Dice, al que venga y me diga que el caballo se murió, lo mando a fusilar. O yo creo que a la horca, sí, porque era en esa época de los reyes. Entonces llega y dice uno de los fulanos, su majestad, al caballo verde parado le entran moscas por el hocico y le salen por el rabo. Dice el rey, se murió. Usted lo dijo. Si ven, si les dicen que estoy como el caballo verde parado. Ya sabemos quién fue. Ya saben quién fue. También le agradecemos a Manuel Rosete, gracias Manuel. Muchas gracias magistrada, es un honor. Igualmente. Es un honor. Pues larga vida. Igualmente. Larga vida. Gracias Dios lo oiga. Porque mire, finalmente, más que la presidencia, quiero mi integridad y la de mi familia. Y si tengo que poner en una balanza ambas, me voy por la integridad de mis seres queridos. Por supuesto. Muy bien, pues nuevamente gracias magistrada por habernos acompañado. Pero sobre todo gracias a usted por habernos estado aquí atentos en este programa por la Calabra Cruzana. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes a las nueve de la noche. Que descanse. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete!